Ofrecerán en Argentina capacitación en mediación comunitaria. Priorizará salud, educación y agua para damnificados, aseguró Defensoría de Perú. Exige Defensoría de Colombia protección a los miembros de las Fuerzas Armadas. Siga en su pantalla para conocer esta información y más en su espacio DHWeb Noticias. Iniciamos. Mi nombre es Marcela Zamudio y le comento las siguientes notas. Teniendo como sede el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, el 20 de abril la Comisión de Derechos Humanos hizo entrega de 199 constancias, determinación de curso-taller, aperitos, policías de investigación y ministerios públicos a través de 120 horas de trabajo. Personal de la Comisión impartió la capacitación denominada Derechos Humanos para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dicha capacitación abordó diversas temáticas como la no discriminación, competencias de la Comisión, entre otros. Además, se ahondó en el papel que desempeñan los derechos humanos en el nuevo sistema de justicia penal. La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán y el Ayuntamiento de Valladolid presentaron en la Hemeroteca Ramón Mendoza Novelo, ubicada en el interior de la Casa de Arte y Cultura, la exposición fotográfica Discapacidad y Derechos Humanos. Esta exposición formó parte del segundo concurso estatal de fotografía en Derechos Humanos y se encuentra abierta al público y cuenta con 12 de las 42 fotografías que participaron dentro del concurso. Permanecerá en Valladolid hasta el domingo 30 de abril. El Defensor del Pueblo de Colombia hizo un llamado a todas las autoridades públicas para sumar esfuerzos tendientes a prevenir eficazmente hechos que atenten contra las Fuerzas Armadas revolucionarias con el fin de brindar protección en el proceso de dejación de armas. Finalmente, el Defensor del Pueblo alentó a las partes a continuar este proceso de implementación del acuerdo final, tomando en consideración los riesgos a los cuales se encuentra expuesto para superarlos conjuntamente. El Defensor del Pueblo en Perú, Walter Gutiérrez Camacho, recorrió los refugios de Narihualá y Santa Rosa en la ciudad de Piura para comprobar el estado de los cerca de mil damnificados que ahí se albergan, así como la entrega de ayuda humanitaria por parte de las autoridades locales y nacionales. Durante su visita, Gutiérrez Camacho identificó tres aspectos principales que requieren urgente atención, las cuales recordó son suministro de agua, salud y educación en el total de refugios de la región. Personal de la Defensoría del Pueblo de Argentina y referentes de organizaciones comunitarias comenzarán este viernes en la ciudad de Rosario a ser capacitados en mediación comunitaria a través de un curso dictado por el equipo de capacitación de la Dirección Nacional de Métodos Participativos de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La capacitación consta de ocho jornadas en total a realizarse entre los meses de abril, mayo, junio y julio con una carga horaria de 80 horas. Al finalizar, quienes cumplimenten con los requisitos recibirán el título nacional de mediador comunitario. Me despido por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DHWeb Noticias.